Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos El Control a un júbilo. Sí, les hablo de la dicha del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. Los amigos se vuelven a unir. El restablecimiento de las relaciones con Venezuela va viento en popa, así lo anunció el presidente electo, Gustavo Petro. Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera. Celebran las dictaduras de América Latina. Digo, los regímenes socialistas. Digo, las democracias de izquierda. Nicolás Maduro presentó en su cuenta de Twitter una foto, mostrando una imagen muy diciente de que pues estaba hablando por teléfono y entregó más detalles de la conversación con su camarada. Digo, el presidente electo. Conversé con el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y en nombre del pueblo venezolano lo felicité por su victoria. Dialogamos sobre la disposición de restablecer la normalidad en las fronteras, diversos temas sobre la paz y el futuro próspero de ambos pueblos. Pero un momento, ¿no había dicho Petro que Maduro era un dictador? Pues esto dijo Petro de Maduro en febrero de este año, aquí en Semana. Es un tipo que no ha sido capaz de desligar a Venezuela del petróleo. Es una persona que está dentro de las dirigencias de la política de la muerte. El caso es que un mes después, es decir, para marzo, Petro le dijo a la revista Newsweek sobre Maduro que Si usted me pregunta si Maduro es hoy un dictador, yo le digo que sí. Incluso Petro acusó al presidente Duque de ser igual a Maduro en el mes de febrero en su cuenta de Twitter. Usted se ha apropiado de los órganos de control. Usted es el dueño de quien debería controlarlo con independencia. Usted es igual a Maduro. Entonces, si Maduro es un dictador y Duque es igual a Maduro, entonces Petro, ¿qué viene siendo? Y en el último debate de Revista Semana y el periódico El Tiempo, al ser preguntado Petro sobre si invitaría a Maduro en su posesión, esto dijo. No, porque la posesión aún la dirige el actual presidente. No hay relaciones diplomáticas. Yo pienso que para abrir la frontera y las relaciones comerciales que necesita toda la frontera colombiana y sobre todo Cúcuta, hay que restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales después de la posesión. Así como les cuento, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, está de plácemes. Así como también otros dictadores de América Latina. Este fue el trino del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. Expreso mis más fraternales felicitaciones a Gustavo Petro por su elección como presidente de Colombia en histórica victoria popular. Reiteramos disposición a avanzar en el desarrollo de las relaciones bilaterales por el bienestar de nuestros pueblos. ¿Hay más descaro que el dictador de Cuba hable sobre el bienestar de su pueblo? ¡Libertad! 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 Y para rematar el eje de felicidad, sabrosura y castrochavismo, apareció el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que también felicitó a Gustavo Petro. Y sacó unos minutos de la apretada agenda de la invasión de Rusia a Ucrania y le mandó a decir al presidente electo que... Acepte mis más sinceras felicitaciones con el motivo de su elección al cargo de presidente de la República de Colombia. Las relaciones ruso-colombianas tradicionalmente tienen un carácter amistoso. Espero que vuestra labor de mandatario del Estado contribuirá al desarrollo ulterior de los lazos de cooperación bilateral mutuamente ventajosa en diferentes campos. En menos de nada nos van a mandar a decir que la invasión a Ucrania está bien. Póngale hoja y verá. Hay fiesta socialista de comunistas en Latinoamérica. Pedro Castillo en Perú, Gabriel Boric en Chile y Ortega en Nicaragua también se unieron a las felicitaciones de los dictadores que ya les mencioné. Y no nos sorprendamos si el gobierno de Gustavo Petro invita a manteles al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, el próximo 7 de agosto. Ese día veremos las caras tristes de todos los venezolanos que han buscado refugio en nuestro país huyendo de la dictadura de Maduro. Así son las dictaduras, digo, las democracias, en donde el pueblo independiente y soberano elige su futuro. Ahora, en lo que sí quedamos con la duda es si Gustavo Petro habló sobre la ilegalidad, de la presencia de las disidencias de las FARC, de Iván Márquez, de qué fue lo que pasó con Jesús Santrich, Romaña, El Paisa y otros. Desde ya el recién electo presidente Petro empieza a mostrarnos cómo será su política exterior. Muy amigue de los progres, estén donde estén y respeten o no la democracia. Eso sí, esperemos los nombres de los embajadores para ver con qué sorpresas nos deleitará este régimen del cambio. ¡Gracias!